Creo que es algo que vale la pena y se relaciona con el evento, ¿verdad? Hoy trajo un pinche vacío. En este mismo momento yo me largo porque no te gusta nada, güey. Tú hubieras traído algo, hubieras traído algo y tú también. Llevo tres años trayendo cosas, y todavía se enojan los señores. A ver, bueno, pero... Pepe, digo, por lo menos enseña tu pinche vacío. No les digo lo que se merecen, ¿verdad? No les digo porque les tengo respeto. Pero son unos pin... A ver, Pepillo, veámoslo. Este pinche vacío. Es como que un caballito, ¿no? No hay tequilero, más o menos. No, bueno, tú no lo conoces porque no tomas ni consejo. Pero bueno, este es del Super Bowl de hace cuatro años, ¿verdad? Entonces aquí están los cascos de los dos equipos, de los 49 y de San Francisco, del Super Bowl 54 en Miami. Ahí está. Está padre. La verdad está para allá. Fuera de bromas, está padre. Está muy bonito. ¿De qué te estás riendo tú, Luisito? ¿De qué te ríes? No, no, sí está bonito, ¿eh? Sí. Oye. Es un bonito recuerdo. Se relaciona. Vamos a tener otra vez el Super Bowl, ¿verdad? Algo que...